¡Suscríbete al canal! 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 de seguridad hasta que se apague la señal luminosa de cinturones. Les informamos que a partir de este momento pueden usar todos sus dispositivos electrónicos de mano sin restricción. Tengan cuidado a abrir los compartimentos superiores y comprueben que no olviden nada de bordo. Les recordamos que Iberia Express.com encontrarán los mejores precios para volar a España, Europa y a nuestros nuevos destinos internacionales. Nos con placer comunicarles que Iberia Express ha sido la línea más puntual de Europa en 2013. Ha sido un placer acompañarles en el vuelo y esperamos que sigan disfrutando con nosotros. Gracias por volar con Iberia Express.